bueno vamos a ver que salen este combate cuenta que no tenía tiempo durante la semana y que esté con dolor de cabeza que flipas pues no podía grabarlo pero ya lo tendréis para mañana martes estoy grabando esto pero no vamos a ver mañana mañana así que bueno solo por una pequeña pagosida pero no puede quedar hasta el fin de la 31 y faltan estas semanas pero así es bastante buen vídeo espero que pille bastante visitas como el resto no los likes más de mirados por lo menos visitas me parece que el segundo episodio es el que más os ha gustado 455 visitas me parece mucha música la verdad estamos en los 40 suscriptores ya no nos queda mucho para los 50 os ha imaginado ahora me he parado y yo digo joder me están viendo 40 personas tío bueno me siguen 40 personas tío en un vídeo y me quedo flipando no se no se si se va a morir a soncinas pero vamos a hacer el f5 12 vale 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 a ver si cuál es 1 2 y empiezo a hacer como vamos 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 a decir que son cinco y son seis y el siguiente episodio de extremo no es de ser un episodio normal o sea tres combates como se ve menos en el episodio 4 habéis dado cuenta que sólo es que me va a encontrar en el que vuelve sus tardas por qué y 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 sólo me deja poner el mínimo de 49 y eso por eso no puedo sacar de 49 si fuera nuestra carrera más que seguramente como los ataques que ellos supieran son de ese personaje y tal porque si os dais cuenta sólo subiendo personales y remates el agarre ese que le da la vuelta no sé qué pero la verdad sí y bueno como siempre dale suscribiros y hasta el próximo vídeo